Escribe un poema por cada raíz El más temazo vino y se escucha un fusil Prefiero suicidas, hay que esperar a abrir Debado entre la vida y la muerte, la visa y la suerte Y el tiempo me siento en la gris Sé que la torre y el freno es tan grande y tan fuerte Como el miedo a verte y perderte en París Hice parapente en tu vientre y termine en tu mente Probando un recuerdo feliz Que sembré mi herida para curarte la vida con mi propia cicatriz No me llega una carta de la Nacional Me han dicho que en Barcelona no se está tan mal Las huellas tactilares no están en los dedos ¿Dónde están? Resciende el miedo cuando llama detrás de un cristal La soledad me Ahora para hacerme copanía dentro de cercanías entre las vías de la El tiempo me ha tomado más y una fotografía que revisión cada día Pero nunca se aburrió La vida es solo un rindo que pasa veloz y mira su sonido y se prega la voz Un medio corazón roto por mucho que encuentre a otro solo y no Por nunca fue maravilloso Ahora, estoy borracha, perdemos sentimientos Deben cuatro por cuatro, debozo a doble tempos Vivo apareados entre tus ojos y el viento para formar mis donados Y perderos a sufrir Todos son papocalipsis En tu boca de piscis Que proceden en la stingpís Que no moriré en tu elipsis Dejando Roma y crisis En tu chaviso en París Hay un cuerpo en tu almohada viéndome dormir La petalera con él moriré en tu voz de sirena El sueño es el lugar perfecto para morir Tienes con todo un cuido que es inconsistencia en la vida ayer Ese alumno de clase ya no va a venir Se le olvidó sentarse y aprende a sentir Todo el mundo ahí Le bato entre la vida y la muerte La visa y la suerte Y el viento me entiendo me abrís Sentir la torre y freno es tan grande y tan fuerte Como el miedo a verte y perderte en París Hice parapente en tu diente y termine en tu mente Robando un recuerdo feliz Que sembré mi herida para curarte la vida con mi propia cicatriz